Quédate que hoy te enseño a hacer la pizza de acelga más fácil, más rica y más rápida del mundo que hayas probado. Lo primero que vamos a hacer es, en un atado de acelga ya hervido, le vamos a colocar los condimentos que quieran. En este caso, usé cúrcuma, sal y ajo en polvo. Vamos a agregar mostaza y tres huevos. Y vamos a mezclar. Así de fácil es. Luego vamos a agregar harina de garbanzos, un cuarto de taza. Y por último, bueno, vamos a esparcir aceite en una fuente y le vamos a agregar algo para que no se pegue. En este caso estoy usando coco rallado, que les juro que no tiene sabor ni nada y queda perfecto para que no se pegue. Vamos a colocar la mezcla por arriba y la vamos a mandar al horno por unos 15-20 minutos, fuego medio, hasta que esté cocinado. Una vez que se cocine, vamos a agregar queso por arriba, el queso que prefieran. Yo puse feta y queso cremoso. Y cuando ya está, le pueden agregar tomate por arriba y yo le espolvoreé algunas semillas. No saben lo rica que es. Es de otro planeta. Pruébenla. No.